Tu y yo riendo con los venidos Los sueños de la plaza nos quedan Los pocos tienen un plenito capricho Donde somos masoquistas por volver a nuestros días Así con cautela despacio salvándome Que si no te lo oye yo inventaré Una excusa mientras nada ella no cree Y tu duro no me olvida ni lo de aquel Quítate la ropa lentamente Quiero merecer contigo Quiero merecer contigo A los y sospecho en los vecinos Por el de tu marido Por tu marido Que nos perdone nuestro divino señor No cuido a los ojos distintos Quítame esos ojos 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 con un reino y solo a un hombre un secreto por maría es que en un guanto de hotel te aseguro que esos tontos no van a entender y tu otra mentirita, mi idiota, ¿qué? para quitarle la ropa lentamente que no merecen contigo porque no merecen contigo que nos has escuchar los vecinos mujer, tu marido que nos perdure nuestro divino Señor si cometemos un delito si cometemos un delito en una habitación y yo no somos distintos y yo no somos distintos